Karina Zampini reveló cuál su situación sentimental hoy. Finalmente regresó a la televisión, luego de un año y medio que decidió tomarse para poder disfrutar su vida y su familia. Este lunes 17, a las 14, 30, la actriz, Karina Zampini estrenó Pasaplatos por Canal 13. En una entrevista con La Nación, la actriz contó que está soltera desde hace un año. Además reveló cuáles fueron sus personajes preferidos y los galanes a los que recuerda con más cariño. Si bien a la conductora no le agrada hablar de su vida privada, en esta ocasión explicó los motivos. No es que no me gusta hablar de mi vida privada, entiendo que la vida privada de una también es la vida privada de los están con uno. Entonces a veces elijo no hablar de ciertas cosas porque quizás estoy involucrando a otra persona que también tiene su vida privada. Luego continuó pero si estuviese enamorada no tendría ningún problema en decirlo. Lo que nunca voy a hacer es sobre exponerme, o que mi manera de comunicarme con el público o con los periodistas sea exponiendo cosas de mi vida personal. Considero que no hace falta, aclaró. Luego le recordaron que en varias ocasiones se la relaciona sentimentalmente con colegas del ambiente. Como cuando la vincularon con su ex compañero del gran premio de la cocina, Christian Petersen. Sí, eso era más un show televisivo. Pero me han inventado romances, y al no estar contando lo que hago día a día. Ni con quien en ningún caso, ni con parejas o con amigos, capaz que se arman alguna fantasía y deben decir, con alguien tiene que estar, expresó. Yo he estado enamorada y he dejado de estarlo. Ahora estoy soltera, pero si me enamorara viviría el amor con mucha alegría. Hace muchos años que estoy bien con mi mundo personal, con el círculo pequeño de personas amadas. Entonces si estoy en pareja es para estar bien, no me quedaría en una relación para no estar sola. Cerro Zampini respecto a su situación sentimental hoy en día. Cabe destacar que durante 2020 también se la relacionó con el periodista Federico Seever. Ex pareja de Noelia Antonelli, pero ambos lo desmintieron en su momento. Con respecto a la Relacón con su hijo, la actriz aseguró, yo no soy mucho de compartir cosas en mis redes. Manu es un compañero de vida. Todas las etapas fueron hermosas. Es un ser humano bello. Súper empático, sensible, consciente, amigo de sus amigos. Trabaja como productor ejecutivo de Nada que perder. Un programa de los 40 principales además estudió diseño gráfico y hace muchos otros trabajos que tienen que ver con eso. Se está pudiendo realizar en el ámbito que le gusta. Se está pudiendo realizar en un año para ver con eso. Gracias por ver el video.